Un loro Yo era diciendo que está en la calle Bueno, no voy a llamar a la mano tampoco Me quedo con un idiota ¿Qué es la que dice? Ah, sí, con un bar de verde para ir Es que acá hay que ver algo que hicieron, mire Esto del medio ¿Qué? ¿Por ahí es donde va la gente caminando? No entiendo ¿Qué van a tener estas dos manos soltas? Sí, no van a ocurrir ¿Cuánta gente va a ocurrir? Y es que, a ver ¿Qué gobierno es más contra? ¿Aquel que hace pocas obras o el que hace muchas? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No lo vieron? ¿No pasamos por acá? ¿No? No, el otro día porque fuimos No, cuando fuimos, cuando fuimos Como todos fuimos por acá ¿Por qué? Sí, no es más para lo que sirven para que le tiren botella y todo adentro del carro Va a ocurrir por acá Después fuimos Por celda ¿Campé? ¿Pro? Seguíte, agarré. Y después, May le debe de decir la guardia que no va a estar por favor. La mayoría que están cerrados. La guardia. Ay, Dios, acceso para todo tipo, Dios, Mar. Vaya, vamos por ahora. Y ahí, tienes un poco de por allá. Esto es que acá está abierto. Debe ser arientos. Por acá. Sí, hermano, por ahí, quíralo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.